Bien, como siempre estamos con los temas de coyuntura, a raíz de esta situación tremenda que se ha generado el último fin de semana en este centro recreacional bastante conocido en Puente Piedra, donde falleció un joven a raíz de una descarga eléctrica y su hermano, un adolescente, está internado relativamente grave aún en el hospital de Puente Piedra. Y ahora vamos a hablar precisamente con un especialista sobre estos temas, con el doctor Jorge Guerra, para que nos explique de qué forma se afecta o se puede afectar un organismo, el cuerpo humano, a raíz de estas descargas eléctricas que pueden sufrirse por varias situaciones. ¿Cómo está, doctor Guerra? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias por la invitación. Ahora, coméntenos, por favor. Sí, mira, bueno, primero hacer recomendaciones bien básicas. Nosotros debemos asistir a eventos sociales donde se nos dé la seguridad conveniente. La electricidad o el efecto de electrocución es diverso. Se debe a un voltaje bajo, a un voltaje medio y a un voltaje alto. Posiblemente este voltaje que han sufrido estas dos personas en este evento social debe ser de los 500 a los 800 voltios, que es una carga bastante fuerte. Considerable. Ya que a uno le ha causado la muerte debe ser producto de un paro cardíaco, porque el organismo es un conductor natural de la electricidad. Nosotros somos mayor componente de agua, entonces nos volvemos un conductor fácilmente tremendo para una electrocución. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Tener mucho cuidado de no la exposición, verificar los cables, qué sé yo, para no sufrir este tipo de eventos. Claro, porque en este caso, y las imágenes son contundentes, en la zona donde hay gran cantidad de gente estaba el cable expuesto. No solamente, bueno, ha afectado a este joven de 26 años y a su hermano, pero pudo haber afectado a toda la gente que estaba ahí. Sí, claro. Este suceso ha podido ser un poco más complicado, ¿no?, socialmente. No solamente podrían estar involucradas dos personas, sino alrededor de todas las personas que estaban en el concierto. Y es bastante preocupante. Y en este caso, por ejemplo, que a este joven de 26 le cause la muerte y a su hermano de 14 no, ¿a qué se debe? ¿A la intensidad, precisamente, de la que está hablando? Sí, claro. Posiblemente es la intensidad, el modo. De repente ha tenido en las manos algún dispositivo aislante, de repente ha estado en contacto con tierra, y el otro hermano ha estado en contacto con agua, y eso ha concluido de que sea con mayor intensidad, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero, tratar de aislarlo, ¿no? Tener objetos que lo puedan aislar, uno es madera, el otro es tierra, para que no podamos, tampoco como el personal médico, actuar y nos pueda traer problemas, ¿no? Nos podemos electrocutar el personal médico por asistirlo. Así es, entonces tenemos que tener siempre, bueno, en este tipo de recinto debe tener un tópico mínimo, ¿no? Yo creo que debe tener un tópico porque asisten regular cantidad de personas. Y qué bueno que lo menciona. A ver, pongámonos en ese escenario, ¿no? Un escenario abierto, donde hay gente, hay este cable expuesto, y en ese momento, cuando se produce que estos dos jóvenes se electrocutan, ustedes, digamos, como personal médico especializado, ¿qué es lo que tienen que hacer apenas llegan? Bueno, en este caso, nuestra empresa, yo pertenezco a la Horta Médica, tiene un staff inconveniente de personal médico, paramédico, enfermeros, y que tienen los materiales para poder asistir a este tipo de emergencias, ¿no? En este tipo de recinto debe estar localizada una unidad, ¿no? Una ambulancia para la cual pueda atender este tipo de emergencias que se pueden suscitar, ¿no? Lo que sí debemos hacer es trabajar mucho en prevención. No trabajamos mucho en prevención en el país y ponemos en comparación Chile, en Sudamérica o en Europa, España, que esos lugares sí presentan gran prevención. Las unidades están debidamente capacitadas, equipadas, personal médico capacitado para poder actuar. Claro, pero me refiero a en ese mismo momento. Lo primero es bajar la llave, utilizar estos elementos que aíslan, digamos, la corriente, como usted está señalando. Así es. Lo primero es bajar toda la llave de la electricidad, aislar al paciente, tener guantes aislantes o maderas o algún tipo de tierra que lo pueda aislar. Y lo otro es, en este tipo de pacientes ya no hay la valoración de si tiene pulso, si tiene las pupilas dilatadas, etc., ¿no? Para que me puedan entender. Los tipos de electrocución al paciente por un daño vulvar a nivel cerebral lo puede dejar con una pupila dilatada y los latidos cardíacos pueden estar imperceptibles. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reanimación cardiopulmonar, ¿no? En este caso, si el personal médico está ahí, va a hacer la reanimación cardiopulmonar básica y luego va a proceder su cadena de supervivencia para poder trasladar al paciente. De inmediato, ¿no? De inmediato. ¿Y se utilizan también estos equipos conocidos como el desfibrilador, este tipo también? El recinto, en este caso que ha ocurrido este evento, debía tener un desfibrilador, ¿no? Posiblemente pudiéramos salvarle la vida al paciente si es que hubiésemos tenido un desfibrilador, en este caso automático, para que pueda desfibrilar al paciente y de repente podíamos ayudarlo enormemente a que no fallezca. Claro, porque en este caso, digamos, de lo que se conoce, la víctima mortal, digamos, es trasladada, logra ser trasladada a una clínica, pero ahí muere. En cambio, el adolescente, hemos escuchado justamente al jefe de emergencia del hospital de Puente Piedra señalar que, digamos, está aparentemente fuera de peligro, pero igual debería estar en observación, ¿no? Porque podría presentar complicaciones en los próximos días o hasta semanas, ¿no? Sí, por supuesto. Hay daños evidentes en piel, por quemaduras. Hay un punto de entrada, un punto de salida muchas veces. Hay daños a nivel intestinal, puede haber, daños en la fibra cardíaca, en los pulmones, a nivel renal. Las fallas son bastante complicadas y pueden llevar a la muerte. ¿Y cuál sería, digamos, el procedimiento a los minutos, a los días, a las semanas, con este tipo de personas que han logrado, digamos, sobrevivir a este tipo de descargas? Bueno, la evaluación es constante, ¿no? Primero, el paciente tiene que estar en observación si es que está consciente. Si no está consciente, tiene que estar en la unidad de cuidados intensivos. Porque el paciente puede tener enfermedades como una pancreatitis y eso puede ser la causa de la muerte también, ¿no? El fallo renal es contundente. Cuando hay una electrocución, lo que se teme es la falla renal si es que no ha habido compromiso cardíaco. Porque lo primero es el compromiso cardíaco, ¿no? Hay problemas respiratorios porque a nivel de la conducción nerviosa, a nivel del centro de la respiración, en el bulbo o en la zona vulvar cerebral, se daña y hay un proceso de paro respiratorio. Que puede conllevar un paro cardíaco también. ¿Y por qué puntualmente, después del corazón, digamos, otro de los órganos más afectados es el riñón? Por la conducción, el agua. El riñón es un órgano que está siempre en constante filtración de agua, ¿no? Entonces es un conductor innato, pero también hay lesiones a nivel del nervio óptico, hay ruptura de membrana timpánica. O sea, hay muchos problemas que se pueden suscitar por una electrocución y debido a la intensidad. Correcto. Entonces, en este caso de este chico de 14 años, tiene que estar en observación permanente porque lo que nos sorprendió fue que el director dijera, o perdón, el jefe de emergencia dijera que de repente en dos días ya podría ser dado de alta. Bueno, consultamos con otro especialista, dijo que era muy pronto, que al contrario debería seguir en observación durante buen tiempo, ¿no? Bueno, creo que ellos tienen el staff necesario para poder evaluar al paciente y de acuerdo a sus criterios clínicos, médicos, van a poder darle lo mejor a ese usuario, ¿no? Bien, doctor Guerra, un mensaje final o recomendación final, por favor, para todos los televidentes, para saber cómo reaccionar, sobre todo ante estos casos. Bueno, yo creo que la recomendación es que si es que nosotros vamos a asistir a un evento social de esta magnitud, debemos tener la inmediatez de tener que, o que el recinto nos dé la seguridad para poder estar presentes allí, ¿no? No nos va a quitar mucho tiempo evaluar si el recinto reúne las cualidades necesarias para poder asistir. Y esto es algo que nosotros nos debemos de contagiar, esto debe ser social, nos debemos trabajar muchísimo en la prevención. La prevención nos va a llevar al éxito y creo que vamos por buen camino. Bien, doctor Guerra, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en nuestro bloque Más Salud.